el caso en contra de Félix Verdejo. Buenas tardes, Silvia, bienvenida. Buenas tardes. Ahora mismo nos acaban de sacar de sala a la prensa y a todo el público que estaba allí porque está testificando un agente, pero de los FBI, English, Heavy Duty. Se examinó la extracción del teléfono de Verdejo. Específicamente recuperó los mensajes que Verdejo borró entre él y Keishla Marlene, la víctima en este caso. Y se comenzó a ver una discusión específicamente de Verdejo hacia Keishla como una pelea de celos. Y él se refiere a prefieres estar con un viejo. ¿Cómo? Obviamente, ahí pues no. Decretaron un receso y nos pidieron que saliéramos de la sala a todo el mundo. Están solamente los abogados, los fiscales, obviamente él y las partes. Vamos por el parte. Esta conversación que se extrajo o se sustrajo del teléfono de Félix Verdejo, esta conversación que había borrado, es una discusión entre él y la oxisa. Correcto, sí. O sea, es unos mensajes de texto entre él. Se extrajeron del celular de Félix Verdejo. Recuerden, ya había testificado el agente Díaz que hizo ese trabajo. Ese trabajo que él hizo, se lo pasan a este agente que es Soeca, es su apellido. Y ese agente que es especializado en eso para el FBI, pues hizo otro examen de esa extracción para entonces sacar los mensajes que se habían borrado del celular. Entre eso, varias conversaciones de texto entre Félix Verdejo y la víctima en este caso, Keish Lamarlen. De lo poco que se pudo ver antes que pidieran a todo el mundo salir de sala, es una discusión de celos, ¿verdad? De insultos, de molestias que él tenía hacia ella y de lo poco que se pudo ver hasta que nos sacaron, él le está diciendo, él le escribía, prefieres estar con un viejo. Obviamente, haciendo alusión a otra persona. ¿Quién hacía alusión? Bueno, claro. Sí. Pero está diciendo, prefieres estar con un viejo. Claro, claro. Pero entonces eso contrasta porque eso es como un, digo, ¿verdad? Se podría interpretar como un mensaje de celos que no cuadra con lo que él le había texteado a la mamá de su niña. Claro. Bueno, yo creo que en este tipo de situaciones de, ¿verdad? De sus relaciones de mujeres. Obviamente, él tenía múltiples relaciones y, bueno, no estoy condonando, pero eso realmente no es lo que se está viendo. Pero obviamente, pues sí, al mismo tiempo, no se han dicho las fechas porque, vuelvo y repito, nos sacaron. Tan pronto yo sepa, ¿verdad? De cuándo son los mensajes y los pueda copiar lo más rápido posible. Yo lo voy a informar. Antes tengo que hablarles porque esto sucedió hoy. Ustedes recuerdan que ayer estaba testificando la, si escuchan voces, obviamente estoy en las afueras. Tranquila, tranquila. Entendemos. Son abogados saliendo. Ustedes saben que yo les había dicho ayer que se iba a sentar, a, ¿verdad? A testificar la patóloga forense Rosa Rodríguez, que fue la que realizó la autopsia de Keisha Marlene. Yo les tengo que decir a ustedes que lo menos que yo me imaginaba y que no estaba preparada es que en sala se presentaron más de 39 fotos de lo que fue esta autopsia. ¡Wow! Desde cómo llegó ese cuerpo en una bolsa hasta todo lo que usted, ¿verdad?, se puede imaginar. De todos los golpes que tenía, de todas las heridas que tenía, o sea, terrible. Todo lo que te puedes imaginar a Lee Warrington. Todo. O sea, incluso calaveras, osamenta, el útero de ella, donde se demostraba el embarazo, el embrión. Obviamente el cuerpo de Keisha la estaba en estado de descomposición y el embrión, que era de tres a seis semanas, pues también estaba comenzando a descomponerse. Cuando comienza esta mañana el contrainterrogatorio de la licenciada Gabriela Sintrón, que representa a Félix Verdejo, esta le pregunta a la patóloga forense si ella sabía que las pruebas de ADN que le habían hecho al embrión no reflejaban compatibilidad con Félix Verdejo. ¿Pero a Félix se le ha pedido algún tipo de material genético? Eso no se discutió, pero obviamente él está preso, tiene todo el material genético que necesita. Bueno, eso es fácil, ¿verdad?, corroborarlo. Claro, claro. Silvia, ¿qué...? El punto es que la licenciada hace esa pregunta y abre la puerta a que se dé entender que el bebé que Keisha la Marlene esperaba no era de Félix Verdejo, o podría no ser de Félix Verdejo, o no hubiese reflejado en el ADN que era de Félix Verdejo. Entonces lo que ella tiró, ¿verdad?, la dejó caer a forma de pregunta. Sí, la defensa está queriendo como que inferir de que el niño o la criatura no era de Félix Verdejo. Digo... No, ella preguntó. Sí, claro, sí, pero... De ahí entonces cuando... Preguntando sembramos dudas. Correcto. Bueno, pero vamos, ahora digo yo, ese es su trabajo. Claro, pero claro, claro, sabemos. Y en ese sentido, la fiscal Collazo hizo un redirecto preguntándole general que porque ella no le había hecho pruebas al bloque, porque no le había hecho pruebas de ADN al alambre, la patóloga contesta que obviamente como habían estado dos días completos sumergidos en el agua, pues no había forma de tener algún tipo de ADN. Entonces la fiscal le dice, sin enterar generalmente, que las pruebas de ADN con la descomposición de los cuerpos y de las sustancias que tiene el cuerpo, etcétera, si son certeras o no lo son, y la patóloga explicó que obviamente cuando el cuerpo está descompuesto, como está descompuesto este, incluyendo el bebé, el embrión y todo lo que los rodeaba, pues es un 90 a 99% de que no puede haber un resultado de ADN, una prueba de paternidad o de ADN como tal. Ah, ya. Ok, ya entiendo. Pero ellos no han entrado realmente en esa prueba de ADN o si se hizo, pues una, o sea, la fiscal como trató de restarle importancia a que si él era el papá o no del bebé, o sea, de que si su ADN estaba en ese embrión descompuesto, sino a que se supiera que cuando un cuerpo estaba descompuesto, como estaba el de ella, pues los resultados de una prueba de ADN, pues realmente a veces no se pueden obtener o no son, pues, o sea, certeros. Confiables, exacto, ok. Confiables es la palabra. Entonces, obviamente, pues, ahora ustedes saben que eso es lo que se está fijando todo el mundo, que hay una realidad, ¿verdad? Que son los hechos que alega fiscalía. Pues realmente, la que dijo que el hijo, claro, la que dijo que el hijo era de él fue ella, pero realmente el día de los hechos, ¿verdad? Pues ella no tenía una prueba de ADN, porque ella iba a entregarle una prueba de sangre de que estaba embarazada. Pero el juicio no, realmente, exacto, la relevancia es lo que no veo aquí, porque la realidad es que no, tú sabes, aquí esto no se trata de eso. Sí, pero se traen esas cosas. Claro, claro. Y puedes debilitar, es una estrategia, oye, es incómoda. Claro. Las estrategias de la abogada de defensa son incómodas. Personalmente podría decir muchas cosas. Pero es totalmente evidenciable, Silvia, totalmente evidenciable. Bueno, pero el ADN como tal, yo no sé si es totalmente evidenciable o no, el ADN como tal, según explicó la experta de 8.000 años, patóloga, pues ella explica que si el cuerpo está descompuesto, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, pues tú obtenes un resultado veraz, de un ADN, pues realmente esa autopsia, by the way, se le hizo a ella el 2 de mayo, los hechos fueron el 29 de abril. Sí, que ya había pasado. O sea, que a suencia cierta nadie le había pedido una prueba de ADN, ojalá se lo hubieran pedido si fuera al revés, ¿verdad? Tal vez, pues, no estaríamos aquí. Correcto, sí, eso puede ser. Increíble. Silvia, ¿qué procede en el día de hoy? Bueno, pues, como les indiqué al principio, está el testimonio de este agente sueca, se supone, veremos a ver si podemos ver, ¿verdad? Los textos entre Verdejo y Keishla, y bueno, si Dios quiere, esto sigue mañana y estaré con ustedes. Tenemos pendientes de lo que está pasando con este caso mañana, en su octavo día. Silviana está allí, básicamente a cuarteras del amanecer, desde el día uno, cubriendo este caso en contra de Félix Verdejo. Silvia, gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Buenas tardes. Hasta mañana. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Molusco, Rey de la Punta, a través del nuevo, nuevo, nuevo sol. Música Música Viene de la Junta Viene de la Junta